La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que los pasados días 23 y 24 de mayo se disfrutó con gran éxito en la localidad la segunda fecha de la temporada 2015 del Rally Regional de Trepada. En la oportunidad participaron más de 70 pilotos, compitiendo en las categorías Areneros, A1, N1, N2 y A5, recorriendo los especiales Amboy Santa Mónica y la Trepada al Camino Viejo, Ayacanto. El sábado 23 a las 20 horas se realizó la alargada simbólica desde el Paseo del Remanso, donde el público pudo disfrutar de cerca cada uno de los autos que formaron parte de esta fiesta del deporte motor. El día domingo la competencia estuvo acompañada por una gran cantidad de público, que se convocó a la vera del camino de la carrera y también en el sector del Camping Municipal, donde se realizó el parque de asistencia, reagrupamiento y la entrega de premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!